Luego del regreso de Kate del Castillo a México, salieron a la luz varias de sus declaraciones de las cuales, la mayoría resultaron ser demasiado delicadas, pues iban en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto y hasta Sean Penn. La entrevista que hizo a Joaquín Guzmán Loera manchó su reputación, pues a pesar de que según sus palabras fue únicamente con el fin de iniciar un nuevo y polémico proyecto terminó por ser señalada como alguien allegado a las esferas más altas del crimen organizado. Ahora que se encuentra fuera de peligro y tras dar su conferencia de prensa, Kate del Castillo fue entrevistada por Milenio, y declaró que, miedo es la palabra que marcó toda esta etapa. La actriz aceptó que de ahora en adelante será asociada a los narcotraficantes, sin embargo, aseguró que encontrará la manera de lidiar con ello, a pesar de que lo considera injustos. Kate contó que la persecución gubernamental de la que fue víctima incluyó una invasión total a sus pertenencias, pues incluyó todas las filtraciones posibles, las cuales fueron utilizadas en su contra, y hasta editadas para hundirla, intervenciones telefónicas, filtraciones desde el expediente, de fotografías, documentos y sus chats con el Chapo. También aseguró que aquello le pasó por loca, por testaruda, por mensa, por no pensar las cosas, por no medir las consecuencias, pues nunca se imaginó que lo que hizo significó un desafío para el gobierno. Para ella, desde el principio fue un asunto de trabajo. Lo que pasa es que para mí sí son cosas como cuando Julio Serer fue a ver a El Mayo Zambada, entiendo que... No soy periodista, pero fui porque le quería presentar a unas personas, para que viera que íbamos a hacer el proyecto del que él me había dado los derechos a mí. Eso me parecía oro puro para mi carrera, para hacer algo grande y poder hacer cosas. Siempre estoy buscando películas, historias y proyectos. Otra de las acusaciones más fuertes de Kate fue una en contra de Miguel Ángel Osorio Chonaz, pues aseguró que era vigilada desde que se enteraron de que el Chapo del cedería los derechos para una película sobre su vida. Antes de que Kate acudiera al encuentro, contó que Osorio Chonaz por medio de una tercera persona le hizo llegar el siguiente mensaje. Sabemos que tienes contacto con él, sabemos que te estás mandando mensajitos, y pues no vas a hacer ninguna pendejada. Kate explicó que eso se debía a que querían que todo pasara por medio de ellos, y que tenía la idea de que Chonaz era el encargado de tales asuntos. Finalmente, Kate del Castillo explicó que luego de la detención de El Chapo y la posterior persecución que ella sufrió, fue contactada por parte del capo, y aunque en un principio pensaba que era algo malo, no era así. Cuando aceptó recibir el mensaje de uno de los abogados de El Chapo, respiró de alivio al escuchar, quiero decirte, Kate, gracias por haber recibido mi llamada y decirte de parte del señor Joaquín y de toda su familia que están muy apenados por todo lo que te sucedió, por todo lo que sigue sucediendo. Aunque no negó que el proyecto de la película de El Chapo estuviera cancelado, si dijo que después de todos estos problemas ya no se siente con los mismos ánimos, ya se me quitaron todas las ganas, la verdad. Con información de Milenio y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!